Ya segmento final del programa por el día de hoy, pues se mantiene la información de los fallecidos, 13 fallecidos hasta el momento y una veintena de heridos. El saldo sobre esta situación que se está generando lamentablemente en Oregon. Ahí vemos funcionarios policiales ya empezando a dar un reporte sobre este joven que lamentablemente mató a estos jóvenes, específicamente el día de hoy, 13 muertos y 20 heridos. El vocero del departamento de Alguacile de la policía de Oregon está rindiendo declaraciones en estos momentos. Sin duda que lo más pronto posible va a haber una actualización, quizás lo que está pidiendo toda la opinión pública. Se trata del perfil y para saber las razones que llevaron. Las razones, que es quizás el hermetismo que se ha generado durante todas estas horas, las razones que llevó este joven a realizar este lamentable hecho. Esto es parte de lo que se ha generado el día de hoy. Nosotros nos despedimos, no sin antes invitarlo al concurso que está realizando el Venezolano TV, específicamente que le den like a esa imagen el día de mañana. Deportes del Venezolano TV estará en vivo en Feedback Gym. Allí pues le dan like y podrán participar para ganar una membresía en este gimnasio. En cualquiera de las redes sociales que ustedes están viendo en sus pantallas, amigos televidentes, tanto en Instagram, como en Facebook, como en YouTube y también como en Twitter, la cuenta arroba elvenezolanoTV. Denle like y de mirada te están concursando por esta membresía. Con esto nos vamos. La invitación por supuesto para mañana a la misma hora. Recuerden que todos son importantes en esta América. Feliz noche. Hasta mañana. Este programa fue presentado por Menta y Canela Nail Salon Caligaris Italian Furniture En Biscayne Dorale Pinecrest Boga Style Home Contemporary Living En Aventura Dorale Pinecrest Datsu López se viste en De Moda Miami Vestuario y accesorios para la mujer de hoy Dígalo aquí Dígalo aquí Dígalo aquí Dígalo aquí Serdepdag